Amigo escúchame bien Tienes que ayudarme, yo no una mujer Que no debe amarme, aunque su corazón quisiera quererme La conciencia le dice que no puede verme Esta relación está casi prohibida Porque esta pasión está causando herida Tener que fingir, aunque no quisiera Delante de la gente es como si no existiera Me enamoré De su cariño Me enamoré Como si fuera un niño Me enamoré De su ternura Me enamoré De esa mujer madura Me enamoré Amigo dime que hago Pero háblame claro que no puedo entender Si tú eres un hombre y ella es una mujer Si no existen motivos por qué te vas a esconder Hay algo que impida que se puedan querer Explícame Es que ya no es casada, se divorció Y cuál es el problema Es que es algunos años mayor que yo Me enamoré De su cariño Me enamoré Como si fuera un niño Me enamoré De su ternura De su ternura Me enamoré De su ternura Me enamoré De su ternura Me enamoré Me enamoré No sé Para que se martillo Sin necesidad Que sabes tú de amor Y de formalidad Si la ama Tiene como hacérselo saber Inténtalo Que nada vas a perder Los sentimientos no se esconden Ven Cuando la mires a los ojos Dile que no te vea como un niño Sino como un hombre Si te pregunta Responde Y dile Que no te conformes Es que para ti Es tan fácil decirlo Ella tiene un hijo Y no va a permitirlo Es que por encima de todo Es mi amigo Y dime cómo le hago Cómo le digo Si es verdad que tu amigo Tiene que entender Que aparte de madre También es mujer Entonces te haré saber Y si cuánto te va a doler Te estoy hablando De tu madre Tu madre es aquella mujer Me enamoré De su cariño Me enamoré Me enamorado amigo mío No me llames más así O vas a buscar tu mujer Me enamoré De su cariño Amigo Me enamoré Tú no sabes lo que dices Si no sé De aquella que te trajo al mundo Fue de quien me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Esto es para que no se te olvide Que llegaron los campeones Me enamoré Me enamoré No puede ser Me enamoré 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 De su cariño Me enamoré Compréndelo de una vez Vas a ser su marido Y ella será tu mujer Me enamoré De su cariño Que fue algo a ser Me enamoré Son las cosas del destino La vida Que te puede sorprender Me enamoré Me enamoré Me enamoré